La presentación del día de ayer del presidente de la República, Luis Avinado del Corona, hizo 100 días en el Estado, en el gobierno. Son casi 100 días, pero son 90. Son casi 100 días, pero son 90. Y esa forma de presentarlo al país, esa forma de hacer el contacto con la gente que son los que tienen la percepción, para utilizar un término muy acuñado y muy gastado en la pasada administración, y vimos como ese presidente, con esa fluidez y esa sinceridad con que hablaba. Eso es lo que yo capté como observador de la... El que muchos pensaron que no tenía esa capacidad, ese nivel para tocar esos temas con tanta capacidad y conocimiento. No es como uno se aprende una clase de botella, sino era tan fluido el diálogo entre un pueblo y un presidente que nunca se había visto en el país. O sea... Lo de la noche no fue un discurso, fue una especie de conversatorio. Conversatorio, una fluidez, como si estuviese tomándose un café en el patio de una casa de una persona, del pueblo, que es la que siente y es la que sufre y es la que goza cuando el país avanza, cuando el país se siente que vamos encumbrados a una nueva era. O sea, yo creo que sí, y me he fijado que los presidentes exitosos de América Latina que han tenido ese estilo, se han acercado mucho al pueblo y han progresado porque han recibido el apoyo. No me gustaría compararlo porque puede ser que el mío hasta sea mejor. Tengo que decir el mío porque soy dominicano. Pero lo comparé, lo vi, un presidente con un estilo sincero como Nayib Bukele. O sea, lo vi en ese tenor de sinceridad. O sea, se vio sincero en sus palabras. Además, ese estilo, Sergio, dice mucho, sobre todo de la cercanía y ese contacto. Recuerda que años atrás, 20, 30 años atrás, tú hablabas de un presidente y estar cerca de un presidente de un país, eso era algo extremadamente difícil. Hoy, tú puedes ver, por ejemplo, el estilo de Luis Abinader. No, otra, se hunda por las calles. El presidente no es un inmaculado, es un ser humano, es igual que cualquier... Le responde a cualquier ciudadano, le responde a él mismo. Ese contacto, ese acercamiento que una vez más exhibe Luis Abinader en el día de ayer, en ese conversatorio, porque no fue un discurso, fue un conversatorio, no he visto todavía nadie que pueda criticar o que pueda cuestionar ese estilo. Es un estilo muy particular, aunque tú, Sergio, ya lo estás comparando con otro presidente. Pero lo comparo en el sentido de la sinceridad hacia el pueblo. O sea, pero el estilo son diferentes, o sea, son muy diferentes. Aunque hay que reconocer que eso es un montaje, claro, que se hace, un trabajo, pero fue lo más natural posible. Se notó como si hubiese sido un conversatorio improvisado, claro, que no fue improvisado. Eso es un montaje que se hace, pero realmente yo creo que llenó las expectativas de lo que se quería lograr con ese estilo de decir las cosas y la forma de que el país se enterara qué ha pasado durante estos 90 días que tiene Luis Abinader y el PRM en el poder. Mira, si tú te pones a comparar, tú te haces unas retrospectivas, tú te das cuenta. Primero los discursos de Balaguer eran piezas literarias, bellísimas, pero nadie la entendía. O sea, todo el pueblo le decía, ¿qué dijo Balaguer ayer? Y lo que dijo, bueno, que la cruzada de Amor va a dar más rojo, que esto, que el INVI va a dar dinero. Es que los discursos de los presidentes no llamaban a la atención más que a un grupo. Pero ya cuando el presidente va a hablar, crea la expectativa y todo el mundo está pendiente a lo que va a decir. Lo de Lionel eran piezas filosóficas de más alto nivel. Tampoco él no entendía a nadie. Entonces lo de Danilo lo entendía menos porque Danilo no hablaba. O sea, ese se entendía menos. Como él no hablaba, ese se entendía menos. Ahora esta forma es diferente. Ahora que estoy entendiendo por qué esa dinámica del presidente Abinader Hablar, por qué eso lo hace precisamente, va a la redundancia más dinámico, porque como él va a hablar tanto, en 90 días hablarlo cuatro veces, tiene que hacerlo lo más dinámico posible para realmente llamar la atención y que él se mantenga pendiente. Oye, un discurso espectacular, uno filosófico, uno no hablaba y el otro se integra al pueblo de una forma de un diálogo que es, yo creo que ahí entendió más la gente las cosas que en los pasados. Una forma diferente, una forma que hay que felicitarlo y esperamos que se mantenga así. Y lo que se dijo de la creación de empleo, del cese de la impunidad, toda esa cosa que sea una materialización en el gobierno. Que hoy solamente nos referimos al estilo, a la forma del conversatorio, pero mañana vamos a hablar del contenido, que fue bastante, bastante interesante, lo que dijo el presidente Luis Abinader, que continúa creando esperanza y expectativa para los dominicanos. Sergio. Duérale a quien le duele. Llegamos al final de este contacto diario en el día de hoy, agradecer como siempre a la parte ejecutiva de este grupo Telenor, que como siempre, ofreciendo todo el apoyo para mantener informado la región nordeste, el país y el mundo a través de este canal 8 del grupo Telenor, para toda la región nordeste y gran parte del Cibao. Y para el resto del país y el mundo a través de la plataforma digital que nos conecta con el mundo, que es Telenor.com.do. A la parte técnica, José Paulino, a Melvin, allí en el Máster, Mr. Edward, y a ustedes. Gracias por su amable sintonía. La invitación para que no se pierda la resta de la emisión.